Incluso reformas penales que ya no están en camino. En la Asamblea no hay reacciones positivas a la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa. La mayoría considera que sus preguntas podrían tramitarse en el propio legislativo. No solo las que tienen que ver con la fuerza pública, sino también las que proponen tipificación de delitos o incremento de penas. Incluso, miembros de la bancada oficialista aceptan aquello. No necesitaban necesariamente una consulta popular. Acá se deben trabajar en la Asamblea. Pero el presidente debe tener claros sus conceptos y sus argumentos que le hayan llevado a la decisión de ponerlos más bien a decisión de un plebiscito público. Los aliados de ADN en la mayoría legislativa tienen la misma opinión del correísmo. Destacan que las leyes con iguales objetivos ya se tramitan en las comisiones de la Asamblea. Para este bloque, la consulta propuesta es una oportunidad desperdiciada. Las instituciones tienen que funcionar y servir para algo. Y ese servir para algo significa que si la Asamblea hace las leyes que pueden tramitarse, no estén en una consulta. Si el Ejecutivo hace un decreto, se hace una declaratoria, no vayan a consulta porque son las potestades del presidente y de la Asamblea. Y lo que seamos es lo más eficientes, que es lo que exige la ciudadanía. El Partido Social Cristiano también parte de la mayoría. Es más cauto. Reconoce que hay temas que se pueden tratar desde la Asamblea. Y que algunas preguntas del presidente deben luego tramitarse. Igualmente por el Parlamento. Esta es una consulta plebiscitaria. Y hay una gran diferencia. Un plebiscito implica que le preguntan a la ciudadanía un concepto. Y luego ese concepto tiene que ser implementado. Porque tal cual como está escrito, la palabra dice tratar, que se conozca. Entonces, son temas que probablemente la Corte deberá tratar y pronunciarse. Quienes sí cuestionan directamente al gobierno son los miembros de Construye. Para ellos la consulta es errática. Que se debió aprovechar la oportunidad para tratar temas más profundos. O que influyan de manera inmediata en la seguridad. Pues las propuestas del régimen no entrarán en vigencia automáticamente. La mayoría tienen que volver al Parlamento para que sean tratadas a través de un proyecto de legislación. Eso nosotros es una inconsistencia, es una falta de conocimiento. Y por eso la catalogamos como inútil. Pero sobre todo porque no existe la inmediatriz con la que el pueblo ecuatoriano espera que se tomen resultados. Añaden que aprovechando la mayoría que el Ejecutivo tiene en la Asamblea con sus aliados. Las reformas que propone podrían agilitarse y aprobarse. Sin el gasto que implica una consulta popular.